Muy de vez en cuando conviene dedicarle un vídeo a los trolls, a los culés que vienen al canal buscando hacer algo de ruido, a los que me intentan decir cómo tengo que hacer mi trabajo o de qué debería hablar. Pues ha venido hoy uno que me ha dicho, oye, que Villarejo no sé qué, ¿qué quieres, hablar de Villarejo? Venga, pues yo te voy a decir por qué hablo o no hablo de Villarejo. Y te voy a aconsejar, fíjate que soy buena gente, que no te lo hagas tú mucho caso a Villarejo, amigo mío, al lío. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que me gusta leer los comentarios del canal, los que dejáis en los vídeos. No hasta el punto de mi padre, que se lee todos, absolutamente todos. Esto cuando lo digo es que es verdad, ya lo sabéis. Pero sí me gusta dar un repaso, ¿no? Cada vez que tengo tiempo por ver qué ponéis, qué decís, qué debate puede haber, luego hablar con vosotros, contestar algunos, tal. Y hoy me he encontrado con uno que me ha llamado la atención. He tapado el nombre del usuario, porque bueno, ya sabéis que tampoco quiero que nadie ahora vaya ni a atacarle, ni nada por el estilo, porque creo que no es lo que hay que hacer en este tipo de casos. Lo que sí que voy a hacer es contestarle, ¿no? He entendido que es un troll del FC Barcelona por la foto que tiene puesta en el perfil de su usuario de YouTube. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que no lo voy a estar, básicamente por el mensaje que vais a leer y que de hecho ya tenéis en pantalla. ¡Epa! Amigo, ¿por qué no haces vídeos sobre el tema nuevo de Villarejo? Ahí está el consejo de mi buen amigo Cule. Creo que es la primera vez que veo un comentario suyo en el canal, entonces entiendo que viene de algún canal blaugrana y que viene aquí con afán de molestar. El nuevo tema de Villarejo al que se refiere, yo supongo que tiene que ver con esto que aparece en el diario Sport y que ya tenéis en pantalla, publicado hace un par de días, el día 15, y firmado por Iván San Antonio, amigo íntimo del canal. Villarejo sobre el pago del Real Madrid a los árbitros. Ojalá algún día se desclasifiquen mis archivos. El excomisario de la Policía Nacional asegura que hay muchas formas de establecer dádivas. Con mucho gusto podré acreditarlo. Ha comentado Villarejo sobre el pago del Real Madrid a los árbitros. En una entrevista a un programa de RACU, una emisora de radio catalana, faltaría más. Villarejo dice, Florentino Pérez es intocable. Primero fue el señor Botín y ahora ha ocupado ese puesto Florentino y él sabe por qué. El que se atreviera a denunciar a Florentino sería un suicida, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente acaba hablando de que él tiene pruebas que acreditan que Florentino Pérez compraba el arbitraje, como estamos viendo en el titular. Oye, que se desclasifiquen mis archivos. Abajo da un poquito más de pistas. Lo que dije exactamente es que cuando informé en 2014 en la última nota de inteligencia refiriéndome al señor Sandro Rosel, es que lo único que había observado en cuanto a actuaciones con árbitros, sin entrar en detalles, es que previamente ya había informado sobre ello por actuaciones del Real Madrid que desestimaron. Y ya más abajo, hay muchas formas de establecer dádivas. No tengo los recibos, pero sí tengo muchísimos testimonios de personas que conocían la situación y eso consta en mis archivos. Me incautaron los archivos hace años y a día de hoy no tengo copia. Ojalá algún día se desclasifiquen porque, con mucho gusto, podré acreditar lo que he dicho. ¿De esto quieres que hable? Oye, ¿quieres que hable de esto? O sea, ¿quieres que hable de un tipo que está diciendo que le incautaron unos archivos en los que supuestamente se demuestra que Florentino Pérez compró a los árbitros y que esos archivos no han salido a la luz, siendo posiblemente el mayor escándalo de la historia del fútbol español hasta que pasó lo de Negreira? Es decir, ¿te consideras a ti mismo tan torpe, tan tan torpe y limitado con perdón, para creer que de verdad, yo que sé, la justicia en este país tiene acceso a unos archivos que demuestran que hay compra de árbitros en España y lo que van a hacer es clasificarlos? O sea, o al revés, lo que van a hacer es guardarlos bajo llave y que nadie tenga acceso a ellos. ¿De verdad te lo crees? Y luego, dice el propio Villarejo, ¿eh? No, no, yo no tengo pruebas, ni recibos, ni tal, tengo testimonio. Tengo testimonio, es decir, tengo el testimonio del 10 del Barça, ¿eh? Diciendo que Florentino compraba árbitros y que el Madrid ganaba copas de Europa en blanco y negro. ¡Franco! ¡Franco, he dicho! ¿Qué franco? ¡Francisco! ¿Pero cuál es el testimonio? Del 10 del Barça. Vale, Villarejo, ¿y qué más tienes? Tengo un testimonio de J. Jordi sacándose un moco diciendo que Florentino Pérez le pagó 24,72 euros a un árbitro por pitar un córner. Ya, ¿y el recibo? El recibo no lo tengo. Florentino pagaba en negro. ¡Es un delincuente! ¿Ese quieres que hable? ¿Quieres que hable yo de Villarejo? ¿Quieres que yo pierda mi tiempo en Villarejo? Os agarráis a cualquiera, ¿eh? O sea, os agarráis a Fonsi Loaiza. Os agarráis a Villarejo. Os agarráis a Iturral de González. ¿Os estáis dando cuenta a quién os agarráis, los culés? Yo me agarro a la justicia. Yo me agarro a las pruebas ya confirmadas de que el FC Barcelona le pagó millones de euros al segundo de los árbitros durante 18 años. Tú te agarras a un corrupto. Y me estás diciendo que yo en mi canal, que aparte hablaré de lo que me dé la Real Gana, evidentemente, ¿tengo que hablar de Villarejo? Que yo le tengo que dar voz a Villarejo como diciendo ¡Oh, mira! Nos han pillado. Que es que ha dicho Villarejo. Que el drama de tal. Que yo le tengo que dar veracidad a las palabras de este señor que él mismo reconoce que no tiene ningún tipo de prueba. Simplemente testimonios. ¿Testimonios? Es decir, yo mañana puedo ir a la policía a denunciar. Vete tú a saber qué. ¿Y qué tienes? Nah, testimonios. Ya, pero hace falta algo más que eso, ¿eh? Y de Villarejo. Me hace gracia porque te dicen como ¡Venga, háblalo de Villarejo que es el verdadero escándalo! Pero si esto es mentira. Pero de verdad, ¿tú te crees? Alma de Cántaro, piensa un poquito, hijo. Piensa un poco. Que si el Poder Judicial tiene esas pruebas tal y como se dicen, las van a archivar. Se las van a quitar de encima. Que no les interesa llegar hasta el final cuando estaríamos ante uno de los casos más importantes de la historia de nuestro país. Al menos en lo futbolístico. Bueno, y en todo lo demás. Porque si Florentino compró árbitros, se castiga a Florentino y, coño, se castiga a los árbitros que compró. Porque también serían culpables. ¿No te estás dando cuenta de la magnitud de la gilipollez que ha dicho Villarejo? ¿No te estás dando cuenta? Y luego, repito, os atáis a Villarejo. ¿Quién es Villarejo? ¿Quién es ese último héroe de la culerada? Ese que cada vez que abre la boca acudís todos como buitres. ¡Mira lo que ha dicho Villarejo! ¡Qué escándalo, por favor! ¡Paren las rotativas! Esa frase es mía. ¡Pero párenlas! ¡No puedo más! ¡Hablado Villarejo! Vale. ¿Quién es Villarejo? Alguna vez lo he contado, pero por si acaso alguien no se acuerda, Villarejo es este. José Manuel Villarejo, nacido en Córdoba en el año 1951, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, estuvo desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 3 de marzo de 2021, es decir, tres años y pico, en prisión provisional sin fianza. ¿En qué escándalos ha estado metido Villarejo? ¿Causas judiciales? Caso Nicolás. Villarejo estuvo imputado en un juzgado de Madrid acusado de los delitos de revelación de secretos y pertenencia a organización criminal dentro del proceso de investigación de una pieza separada del caso Nicolás por la supuesta grabación ilegal, manipulación y difusión de una conversación entre policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia. Operación Cataluña. El 6 de julio de 2016, poco después de la filtración de audios del 21 de junio que provocaron el caso Fernández Díaz, Villarejo declaró ante el juez del caso Nicolás que había viajado frecuentemente a Cataluña a buscar información comprometedora de políticos vinculados al proceso soberanista por orden de la Dirección General de la Policía. Estas maniobras policiales contra el proceso soberanista fueron bautizadas como Operación Cataluña. Ya te voy contando que de esa historia salió bastante mal parado el señor Villarejo. Caso Pinto. El excomisario está investigado, a día de hoy todavía creo, en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid después de que la dermatóloga Elisa Pinto lo reconociera como el autor de una supuesta agresión con arma blanca que había denunciado en abril de 2014 en el marco de la investigación por el supuesto acoso por parte del empresario Javier López Madrid. Operación Tandem El 3 de noviembre de 2017 Villarejo fue detenido por los supuestos delitos de blanqueo y organización criminal en la Operación Tandem coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que ordenó su ingreso en prisión sin fianza el 5 de noviembre de 2017. Fue recluido en el centro penitenciario Madrid 7 de Estremera saliendo en libertad provisional pendiente de juicio el 3 de marzo de 2021 bajo la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer diariamente en el juzgado más próximo a su domicilio. Aquí luego te desarrollan un poquito más el tema de la Operación Tandem, te vas al incendio famoso de la Torre Windsor y te dicen que se encontraron indicios que podrían implicar a Villarejo como autor único del indicio que sufrió la Torre Windsor de Rascacielos del Complejo Azca en pleno corazón del Financiero de Madrid. De acuerdo a las informaciones del entorno de los periodistas al servicio Villarejo con el incendio se buscaba destruir unos papeles perjudiciales para el entonces presidente del BBVA Francisco González Rodríguez aunque en realidad según otros investigadores la finalidad era salvar la cotización bursátil de uno de sus clientes y solucionar el problema de participación de una herencia etcétera, etcétera, etcétera Esto, repito, es lo que recoge la Wikipedia Yo en todos estos procesos ni entro ni salgo Él sabrá cómo acaba No puede ni salir del país Villarejo Bueno, pues este este es el personaje al que os estáis agarrando vosotros queridos culés Oye, habla de Villarejo Aquí tienes a Villarejo ¿Quieres que siga hablando de Villarejo? ¿Os estáis agarrando a un tío que está imputado por casi todo lo que se puede hacer mal en un país? Por casi todo Que está metido en mil y un escándalos ¿Y qué es el que está diciendo que Florentino no sé qué? Ese, Villarejo Repito, que esto lo recoge la Wikipedia que no me lo he inventado yo La Wikipedia que luego, evidentemente si tú te metes hay enlaces externos para que tú veas las noticias en diversos medios de comunicación incluso alguna que otra sentencia judicial Yo aquí no voy a juzgar si el proceso fue correcto o no fue correcto si Villarejo debe estar imputado o no debe estar imputado si estuvo bien encarcelado o no estuvo bien encarcelado Lo que sí entro es que No es de fiar Villarejo es un consejo que yo te doy Yo qué sé Búscate algún intoxicador premium de estos que tenga un poquito más de credibilidad No Villarejo Pero tú querías que hablara de Villarejo Aquí tienes a Villarejo Ese Ese es vuestro gurú en el día de hoy En estos tiempos que corren Ese y Fonsi Loaiza son vuestros altavoces Los que os permiten decir que hay un escándalo que no existe porque lo ha dicho Villarejo Pues a seguir a seguir con Villarejo Que os va a ir muy bien Os va a ir muy bien La diferencia entre vosotros y nosotros en este tipo de historias es que nosotros nos basamos en hechos ya probados reconocidos también por el propio FC Barcelona y vosotros os basáis en es que Villarejo dice que otros dijeron que hubo no sé qué y que hay testimonios pero no hay recibos ya 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 a seguir con Villarejo Gracias por acompañarme Nos vemos en el siguiente